Las noticieros Televisa Ya que hablamos de migrantes La efigie del astronauta de origen mexicano José Hernández Se agregará al acervo de la Plaza de los Grandes Valores A un costado de la Delegación Benito Juárez En el cruce de las avenidas Municipio Libre y División del Norte Aquí en la Ciudad de México A un costado de la Delegación Benito Juárez En la explanada donde se encuentra el Parque de los Venados Preparan una escultura al astronauta mexicano José Hernández Estamos aquí en la Plaza de los Grandes Valores Que tiene por objetivo destacar la vida y obra de los mexicanos Que a través de su vida y obra los han enarbolado Estamos hablando de valores como el amor, el respeto, la honestidad Y en este caso nos trae la colocación de la estatua del astronauta José Hernández Que se va a llevar a cabo aquí a mi derecha Específicamente queremos destacar el valor de la educación El trabajo artístico tendrá dimensiones casi reales Pero con el toque característico del homenajeado Exactamente va a ser de cuerpo completo Estamos buscando exaltar precisamente el concepto de la educación Entonces por ahí estamos manejando algunos símbolos Para poder exaltar este valor Que es el punto central De hecho lleva su traje de astronauta en la escultura O sea va a estar interesante Va a ser algo creo que diferente El proyecto en moldes apenas comienza Y la figura del astronauta de origen mexicano Estará acompañada de personajes de la talla de Chabelo Carla Estrada, Silvia Pinal, Plácido Domingo y Lolita Ayala Con información de Gerardo Jiménez, Televiso Espectáculos